que busca su mamá, su mamá es más fea la chica ay su mamá es más fea esa música es necesaria no, porque yo quiero te he salvado así la me salen de la hora tú sí tienes lloradita de reina que nos imaginan su música ay mi reina del martes ay guapa, venga, vamos a ir para acá eres muy buen perro de pendrive no, 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 no no, 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 no ay 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 ay, ay, mi cabrera y la chica y la chica